Buenos días, queridos amigos. Empezamos la clase enganchándola con las anteriores para que no se nos pierda el hilo. Desde el 12 de enero estamos estudiando, como advertí la otra vez, los grandes contenidos del mensaje de Jesús. Y hemos visto en los grandes contenidos del mensaje el hombre como valor, el hombre como poder y como juez capaz de juzgar, el hombre como meta y hoy vamos a ver el hombre como peligro. Pero para pasar a lo de hoy quiero recordar una serie de cosas. Primero, que la revelación de Cristo, es decir, Cristo que se encarna para decirnos quién es Dios, es automáticamente una revelación sobre nosotros mismos. Y no lo perdamos de vista. A veces cuando somos demasiado religiosos, en el mal sentido de la palabra, es decir, que hacemos de la religión una filosofía o una secta, lo cual no es religión, o si es religión y entonces lo que tratamos aquí no es religión es igual, da exactamente igual y lo digo adrede cada vez. Si llamamos religión a lo religioso en el sentido filosófico y sectario, lo nuestro no es una religión. Ahora, si lo nuestro es una religión, está claro que lo sectario y lo típicamente religioso, aislado de lo demás, no es religión. Da igual que cada uno acepte el punto de vista que le parezca. Pero sí es esencial y vital que entendamos que cuando Cristo se encarna y es palabra de Dios, y esta palabra que Dios nos quiere decir se nos dice en una vida humana, y digo que esto es fundamental, no es que Dios habla y suelta una palabra y esta palabra va corriendo por nosotros, sino que cuando Dios quiere decir una palabra que sea verdadera y definitiva, la dice encarnándose en un hombre. De forma que la encarnación de Dios es la revelación de Dios. En Cristo, no en una palabra, aunque Cristo es la palabra, en Cristo, en su vida humana, en su nacer, vivir, padecer, morir y resucitar, se nos dio la palabra definitiva. ¿Y esta palabra sobre quién es? Y esto es importante. Es Dios que se revela, y entonces hagamos como consecuencia. Entonces Dios se revela en Jesucristo, esto quiere decir que en Cristo se nos dice la última y definitiva palabra sobre Dios. Esto es verdad, pero no basta. No se puede decir una palabra sobre Dios que sea auténtica y definitiva, si no es a la vez, según el cristianismo, palabra sobre el hombre. Y no lo separen, porque entonces tendríamos una equivocada religión. No se puede hablar de Dios sin hablar del hombre, ni se puede hablar del hombre sin hablar de Dios. En forma aramea esto se dice así, lo que hacéis a un pequeño me lo hacéis a mí. Lo que haces a un pequeño, a un niño, a un hombre, a una estrella, o una historia y a una cultura, es igual. Lo que hagas a cualquier circunstancia de la historia, lo haces a Dios. Y lo que haces a Dios, lo haces a la historia o al ser humano. Bien, pues retengamos otra vez esta idea que no podemos perder de vista, sobre todo hoy. Cualquier discurso sobre Dios, después de la encarnación de Cristo, es un discurso sobre el hombre. Por tanto, todos aquellos creyentes que hablan de Dios, desentendidos del hombre, no hablan del Dios revelado en Cristo. Y todos aquellos que se preocupan del hombre, esto está muy de moda hoy, los humanismos que llaman laicos, por ejemplo, las filosofías e incluso las políticas, los sistemas políticos, que dicen que se preocupan del hombre sin más, sin proyecciones de futuro, sin metafísicas, como se dice hoy. Estos que se preocupan del hombre y no se preocupan de Dios, en realidad no se preocupan del hombre. Y eso no lo ha entendido Occidente todavía. Aquí hemos de dar un paso más, a lo cual quizá Bagdad nos ayude. Hemos de dar un paso más, rápidamente. No se puede hablar de Dios si no se habla del hombre. Y no se puede hablar del hombre si no se habla de Dios. ¿Y eso por qué? Hoy lo vamos a ver de una forma, creo que definitiva, en Jesucristo. Pero recuerden otra vez este vaivén, vaivén por sí, por decirlo así. Si ponemos en una cresta a Dios y en el seno al hombre, como esto es una onda o una ola móvil, está claro que este hombre mañana estará aquí y Dios estará aquí. Esto es evidente. Entonces, Dios arriba y el hombre abajo, el hombre arriba y Dios abajo, es exactamente igual. Y para Jesucristo, cuando Dios habla, Dios habla al hombre, cuando Dios se revela al hombre, Dios no puede revelarse al hombre, es decir, Dios no puede decirle al hombre quién es él, sin decirle quién es él. No puede. De forma que cuando Dios se revela, dice quién es Dios, pero a la vez dice quién es el hombre. Luego, Dios no se puede revelar al hombre sin al mismo tiempo decirle al hombre, cuando le dice quién es Dios, decirle al hombre quién es el hombre. Luego, el objeto de la revelación es Dios al hombre y el hombre al hombre a través de Dios. Con lo cual decimos un montón de cosas de las cuales extraigo una sola. Si no se puede hablar de, si no se puede hablar al hombre de Dios sin hablarle al hombre del hombre, ¿esto qué significa? que no se puede hablar al hombre del hombre sin Dios, porque el hombre tiene dimensión divina. ¿Está claro? No se puede hablar al hombre de Dios sin hablarle del hombre. O no se puede hablar a Dios del hombre, que sería lo mismo, sin hablarle a Dios de Dios a la vez. De forma que, este va y ven, como ven, corre en la ola. Dios tan pronto está arriba como está abajo, el hombre tan pronto está abajo como está arriba. He extraído esta consecuencia, pero vamos a ver unas cuantas más. Unas cuantas más ya aplicadas a la lección de hoy. He dicho que estamos en un punto de maduración, pero que no acabamos de superar, estamos sobre la cresta de la ola, pero no acabamos de bajar, o si se cree, estamos abajo, pero no acabamos de subir. En este sentido, parece que todo el mundo tiene claro que lo de Dios es algo marginal. Hoy decimos, es un problema de opción libre del hombre. Cree en Dios el que quiere. Hay que estar con mucho cuidado. Estamos engañando a las masas. A las masas que como masa no nos interesan el cristianismo. No hay masas para los cristianos. Hay cristianos, hay personas. Las masas son vistas desde el helicóptero. Son personas independientes y libres cada una. Pero para decirlo rápido, estamos engañando a pueblos enteros. Cuando decimos que el problema de creer o no creer es un problema de libre opción humana, como diciendo, el hombre es hombre tanto si cree como si no cree. Esto es una inmensa mentira. Y lo curioso es, qué curioso, que cuando al hombre se le dice así, se siente libre y dice, por lo menos este me respeta. Cuando en realidad ha soltado sobre ti todos los tanques. Te acaba de decir que si tú eres libre de creer o no creer, es decir, si da igual creer o no creer, tú puedes ser hombre igual con proyección hacia el infinito que sin proyección hacia el infinito. Te están diciendo que eres tan pequeño que Dios o lo infinito no entra en tu vida. Te han dado una bofetada inmensa y todos panchos. Hombre, este me respeta. ¿Qué? Esto es un insulto monstruoso. Que tú puedes ir por la vida ignorando tu verdadera dimensión que es infinita. Esto te acaban de decir. Como tú eres un gusanito, esto es de Nietzsche, somos gusanos, como eres un gusanito, pues ¿para qué quieres preocuparte de lo infinito si a lo mejor ni siquiera existe y desde luego no te importa? Como eres un gusanito y tú tan contento sigues arrastrándote. No eres un gusano. El infinito nos pertenece en propiedad. Es el cogollo de nuestro ser. El infinito, que se llama Dios. Por eso al hombre no se le puede hablar de Dios sin hablarle de sí mismo. Y por eso al hombre no se le puede escamotear a Dios sin arrancarle de cuajo el seno de sí mismo. Y por esto el hombre cuando tiene una cierta proyección al infinito va perdido por la vida y no tiene sentido. Y se mete luego en sociedades, en especulaciones tenebrosas o en religiones tontas como puede ser el cristianismo cuando lo entendemos como una revelación de Dios que no tiene en cuenta al hombre. El cristianismo también. Y ahí estamos, los cristianos. Sabemos mucho de Dios. Y uno está tentado a decir, pues siéntese usted y escríbame lo que sabe. Sabemos mucho de Dios. Del hombre. Que hay sabios que investigan el átomo. Bueno, esto al cristianismo no le importa. Que hay geógrafos que corrigen la geografía de la Tierra o la descripción, el mapa de la Tierra. Que hay gente que investiga la penicilina. La teología sigue su camino y la fe también. No. Absolutamente no. El hombre que ignora al hombre no puede acercarse a Dios. Lo que hagas al pequeño lo haces al grande. Como es abajo, es arriba. Es igual. Por tanto, el hombre que, el cristiano, que desprecia el acontecer del mundo, la investigación, las preocupaciones del hombre, las guerras del hombre, que las ignora porque está metido en Dios, este está en una inmensa mentira. Alejándose del hombre, se aleja uno de Dios. Está escrito en la pizarra otra vez. Como alejándose de Dios, se aleja uno del hombre. Y por eso he citado este punto muerto en que estamos ahora. Creemos que el punto de la libertad total es ignorar a Dios. Un problema personal que yo resuelvo en secreto, en mi despacho, en mi cuarto. Pero en la calle, en la ciudad, en la política, no interesa para nada. Y aquí el hombre tronchado y muerto. No se puede quitar a Dios sin quitarle al hombre el hombre. Ni se puede quitar al hombre sin quitarle a Dios. Es decir, que una forma de ateísmo, repito lo mismo, pero supongo que va entrando, ¿verdad? Una forma de ateísmo directa no es negar a Dios, es negar al hombre. El que niega al hombre es un ateo. Lo que hagas al pequeño, a mí me lo haces. Pues repítanlo, verán. Tú niegas al hombre. Está negando a Dios. Lo ha dicho Cristo. Y al revés. Y el que niega a Dios está negando al hombre porque Dios es lo más humano del hombre, aquello que hace que el hombre sea hombre, lo vimos en Jesucristo, Calcedonia 451. El que está negando a Dios está negando el corazón del hombre. Luego, el hombre nunca será hombre si Dios no está en él. Luego, matar a Dios es matar al hombre. Por tanto, lo peor que se puede hacer es eliminar a Dios del horizonte del hombre porque el hombre no tiene sentido. Y al revés, lo peor que se puede hacer es eliminar del horizonte de Dios al hombre. Los cristianos, por ejemplo, porque Dios sin el hombre no es asequible. A Dios nadie le ha visto nunca. El que ama a su hermano es de camina hacia Dios. Hace falta que le demos más vuelta. No he entrado en el tema de hoy todavía. Pero creo que tanto por un lado el del humanismo ateo, el lado que dice cuidemos al hombre y lo de Dios ya veremos qué pasa con él. Esto es un ateísmo o anti-humanismo es lo mismo. Anti-humanismo, ateísmo, es lo mismo. Pero segundo, esto es el, digamos, el humanismo ateo. Pero hay un cristianismo falso, evidentemente, que es este otro. Yo me entiendo con Dios. A mí si se me hagan bofetadas los del golfo que se las peguen. Y a mí si el japonés es tonto y pequeño no me importa demasiado. Y a mí si los hijos que vendrán en el año 2000 vienen un poco despistados, ellos se arreglarán. Yo en la iglesia me entiendo con Dios. Este cristianismo existe. Un Dios desligado del hombre. Este es un ateísmo. Lo que hagas al pequeño, esto que hagas decir no te importa el golfo ni te importa el año 2000, lo que hagas al pequeño lo haces a Dios. Estás diciendo que Dios no te interesa. Pues fíjense y traduzcan. Esta prensa de hoy, tan programática y programada, que nos dice que la cuestión religiosa es una cuestión privada, esto es un anti-humanismo. Y al revés, y aquel cristianismo que nos dice tú procura cumplir con tu deber, ir a misa, recibir sacramentos, que lo demás, esto es un anti-cristianismo, un ateísmo. Por tanto, se puede afirmar a Dios a costa del hombre, ¿sí? ¿Y a qué conduce esto? A negar a Dios. ¿Lo ven? El fundamentalismo donde lleva. Díganselo a los chiitas que no lo han advertido. Cuidado con Dios. Cuidado con Dios. Si yo afirmo tanto a Dios que digo, este es Dios, y el hombre, pues, bueno, mira, yo, yo me arreglo con Dios. Muy bien. Mi oración, mi rosario, mi misa. Y el hombre mendicante que tienes al lado, se arregla. Si tú afirmas a Dios a espaldas o en menoscabo del hombre, ¿qué sucede? Que la gente que me dice, o sea que este en nombre de Dios desprecia al hombre. Yo soy ateo, has creado ateísmo. Cuando afirmas a Dios a espaldas del hombre, creas ateísmo. La gente que lo ve, maldice de tu Dios y hace bien. Por eso hay tanta gente descreída del cristianismo hoy en día. Porque los cristianos, mucho incienso a Dios y muchas patadas al hombre. El que afirma al hombre de espaldas, el que afirma a Dios de espaldas al hombre está creando ateísmo. Y ahora al revés, fíjense si tiene importancia la figurita de la pizarra tan mal pintada. Ahora, segundo, y aquel que afirma al hombre en menoscabo de Dios, entonces, un humanista, ¿verdad? Afirma al hombre. El hombre es grande y el hombre va por su cuenta y el hombre independiente y libre, sin preocupaciones tontas, religiosas, este va que chuta. Es el hombre del siglo XXI. Esto se dice hoy, hoy mismo. Es el hombre del siglo XXI. Este texto afirma al hombre en menoscabo de Dios. El hombre es importante. Dios, ya veremos lo que pasa con él, que a lo mejor no existe. Debemos de hacer un hombre libre, un hombre logrado, sin prejuicios religiosos, sin cortapisas, sin jaulas, sin fronteras. El mar abierto. Este es el hombre. El que afirma al hombre en menoscabo de Dios, ¿qué está haciendo? Antihumanismo. Porque está diciendo, el hombre es tan pequeñón que sin el infinito se puede lograr. Es un inhumano. ¿Lo ven? Afirmar a Dios a espaldas del hombre es antireligioso. Afirmar al hombre a espaldas de Dios que parece humanista es antihumano. Porque están diciendo que el hombre sin Dios se puede lograr. Es decir, que el hombre consigo mismo se basta para lograrse. Es pequeñón. Si yo me basto a mí para ser yo, es que yo soy la dimensión de mí. Ahora, si yo digo, yo a mí no me basto para ser yo, estoy diciendo que soy tan grande que si no acudo por ahí fuera a buscar más, no puedo construirme, con lo cual me estoy alabando. Ya lo dije otra vez. Cuando un hombre se declara mendigo, declara su grandeza. Y cuando el hombre se declara autosuficiente, autárquico, declara su pequeñez. Yo soy tan grande que me basto solo. Pues, enano que eres. Cuando yo digo, yo, si no tengo a cuatrocientos mil al lado, es que no me logro. Uy, qué pequeñón. No, qué grandón. Cuatrocientos mil necesito para lograrme. La declaración de mendiguez es la propia grandeza. Y la declaración de grandeza es la propia pequeñez. Podemos pasar adelante. Pues vamos adelante ahora. Pero reténganlo, porque esta es la revelación de Cristo que ahora después de los datos que ya tenemos, podemos empezar a tejer a ver si nos sale una cara. La cara del hombre. Estamos buscando a Dios y nos va a salir una cara de hombre. Exactamente. Ya lo dije en Navidad. Los pastores, después del mensaje del ángel, fueron a Belén. Os ha nacido el Mesías. El Mesías era Dios. Fueron buscando a Dios y ¿qué encontraron? Un pequeñín, una cara de hombre. Las estrellas hablan a los magos. Ha nacido en Israel la conjunción de Júpiter y Saturno, el gran rey. Los magos van y buscan al gran rey y encuentran un cagoncito. Cara de hombre. Cuando uno de verdad se empeña en pintar la cara de Dios que no es pintable, le sale siempre una cara de hombre. Esta es la revelación de Jesús. Cuando Dios quiso mostrar senos, se nos mostró en Cristo, que es un hombre. ¿Lo hemos pensado los cristianos o no lo hemos pensado? Es decir, que Dios es tan grande que sólo puede revelarse en el hombre y el hombre es tan grande que cuando Dios se revela, el hombre es el vaso en el cual se mete Dios. Casi nada. Casi nada. Pero lo que parece, el cristiano lo ha perdido de vista y vamos tras cuatro cositas pequeñas, digamos religiosas en el mal sentido, que nos hacen perderle vista la cosmicidad, lo cósmico de la revelación cristiana, sobre todo lo humano de la revelación. Ya dije otra vez que por ahí va ahora la línea de la historia, corrigiendo estas dos puntas extremas. La del cristiano que cree que Dios sobre todo y el hombre en segundo lugar. Esto es de los cristianos malos, evidentemente. Este error hay que corregirlo. Y segundo, el contrario error. Lo que hay que hacer es cuidar al hombre y dejarse de Dios. Este es el humanismo ateo de hoy en día, que tampoco tiene salida. Los dos extremos no tienen salida. Ir a Dios a espaldas del hombre no conduce a Dios, ¿no? Ir al hombre a espaldas de Dios no conduce al hombre. Fíjate, ¿lo ves? Parece al revés, ¿no? Ir al hombre a espaldas de Dios pues es quedarse de espaldas de Dios, es quedarse de espaldas al hombre. Y afirmar a Dios de espaldas al hombre pues es quedarse de espaldas al hombre, ¿no? Afirmar a Dios de espaldas al hombre es quedarse sin hombre. Porque Dios se revela y se mete en el hombre. Para entender lo de hoy, voy a citar unos textos del Evangelio Que son los siguientes Mateo 9, 27, Marcos 6, 5 y Marcos 16, 17 Pero antes de explicarlos y de leerlos Verán cómo suena ahora todo lo que hemos dicho en palabras de Jesús Está claro que yo estoy diciendo las cosas al revés Lo que he dicho lo sabemos gracias a las citas que voy a hacer ahora Pero lo he puesto al revés porque así las citas que voy a hacer ahora Después de lo que hemos dicho gracias a las citas Suena mucho mejor y se entiende Y se entiende además que es urgente entenderlo Porque repito, el mundo está lleno de cristianos Sedicentes cristianos que no son cristianos Porque ponen su fe en Dios de espaldas al hombre Estos no son cristianos Pero también el mundo está lleno de humanistas Que ponen su fe en el hombre de espaldas a Dios Y estos no creen en el hombre, no se dejen engañar No creen en el hombre Los humanistas que ponen al hombre de espaldas a Dios Pero tampoco creen en Dios aquellos cristianos Que ponen a Dios de espaldas al hombre Por lo tanto hay dos crisis Una crisis humanista Que es la que se hace patente en los humanistas Y una crisis teológica Que se hace patente en los cristianos